Hola hermano saxofonista, hoy te traigo un nuevo tutorial, una rolita que se llama la burra orejona es un merequetengue, super facilito, que ahorita vamos a aprender así de rápido bueno, lo primero es saber en que tono estamos, en el saxofón está en el tono de re mayor, vale? que tenemos dos sostenidos, tenemos fa sostenido y dos sostenido, vale? y para la armonía, el teclado, el bajo sexto, el bass, está en fa mayor, vale? ya sabemos, en fa mayor tenemos un bemol, ok? entonces para saber los tonos y saber en que es lo que estamos tocando bueno, primero voy a tocarlo a velocidad rápida, ok? así sonaría ok, eso sería la velocidad rápida, ahora vamos a tocarlo a velocidad lenta voy a ponerlo en dos partes, podría decirse agruparlo en dos partes y primero empezaríamos en un la, ok? sería en un la y luego nos iríamos a un re, vale? un re con octava, esos tres, esos tres, vale? vamos a hacer ok? la, re, re, do, mi, mi, vale? recuerda fa sostenido, dos sostenidos, vamos a tenerlos ahí entonces, vale? hacemos eso la, re, re, do, mi, mi, re, do, do, si, re, re sería la primera parte, ok? ok? después de ahí nos vamos a ir a un fa sostenido, vale? y vamos a hacer esto ok? sería un fa, 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 sol, 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 fa, fa, mi, mi ok? eso lo vamos a hacer dos veces ok? en vez de terminar en un mi, vamos a terminar en un re para cerrar la, la frase, ok? entonces ahí sería el primer grupito de notas, ok? después vamos a volver a hacer la música, pero ahora vamos a empezar desde un fa ok? va a subir, digamos que la la melodía, no? y sonaría así ok? entonces empezaríamos en un fa sostenido y nos iríamos hasta un si fa, si, si, la, do, do, si, la, la, sol, fa, fa ok? regresaríamos de donde empezamos sonaría otra vez así ok? y después de ahí volveríamos a hacer lo que hicimos ahorita desde el fa fa, 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 sol, 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 fa, 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 mi, mi y luego de nuevo lo mismo fa, 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 sol, 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 fa, 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 re ok? y ahí terminaría ok? eso se repite unas cuatro o cinco veces en toda la canción pero es lo único que trae en el saxofón bueno, eso sería todo está súper facilísimo este... si te gustó dale like compártelo y seguimos aquí para más tutoriales de... todo lo que tengamos, ¿no? instrumentales, cumbias, mariquitengues todo, ¿vale? un saludo y sigue ensayando 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 y sigue ensayando